El día de ayer, dos sujetos ingresaron hasta una salsamentaria ubicada en la avenida Los Militares de Valledupar, donde bajo la modalidad de atraco, intimidaron a la persona que atendía el lugar y hurtaron dos celulares. Pero gracias a la reacción oportuna de las autoridades, los delincuentes fueron capturados. Las cámaras de seguridad de una salsamentaria en la avenida Los Militares en Valledupar registraron el atraco perpetrado por un sujeto armado en ese establecimiento, de donde se llevó 1.500.000 pesos de la caja registradora y cuatro celulares de las personas que se encontraban en el lugar. El delincuente que usaba gorra y tapaboca ingresó al local y desenfundó un arma de fuego con la que intimidó al encargado del negocio y algunos clientes, llegando hasta la caja de donde sacó el dinero. Luego se dirigió a las personas y las despojó de los equipos. Posteriormente salió corriendo del lugar donde presuntamente lo esperaba un sujeto en un vehículo. Extraoficialmente se conoció que, en una rápida reacción de la policía, tras ser alertadas las patrullas del cuadrante, dos sospechosos habrían sido capturados y dejados a disposición de la Fiscalía. En las últimas horas se logra la captura de dos individuos, los cuales se encontraban en el sector de la avenida Los Militares, en un establecimiento comercial de razón social salsamentaria, en los cuales ingresa un individuo de estos amenaza con un arma de fuego a sus ocupantes y de esta manera logra despojarlo de sus elementos personales. Inmediatamente emprende la huida. Y gracias a la denuncia oportuna, a la llamada inmediata que realizaron a nuestras unidades de policía, se pudo lograr la captura de estos dos individuos, la recuperación de los elementos y la inmovilización de un vehículo SPAR. Cabe de notar que estos individuos vienen utilizando una nueva metodología, la cual para pasar desapercibidos y manejar un bajo perfil, logran contratar o alquilar vehículos acá en el municipio de Valle de Upar. Para de esta manera pasar desapercibidos y lograrse mezclar con la ciudadanía y no causar ese impacto de zozobra o de delincuente y poder causar y lograr su cometido, que fue el hecho que se logró inmediatamente desmascarar y lograr la captura. Invitamos a los ciudadanos, por favor, a que miren a estos individuos y logramos ampliar las denuncias para de esta manera poder nosotros recoger elementos materiales probatorios y de esta manera poderlos poner a disposición. Estas personas ya se encuentran con medida intramural en sitio carcelario. Coronel, ¿esto significa que la delincuencia está mutando ya no únicamente a vehículos motorizados, sino también ya a vehículos, también incluso de servicio público, como se dio en un video, cómo se está controlando este tipo de situaciones? En ese momento venimos haciendo las festivas registros, identificando a estas personas, como lo acabé de decir, alquilan estos vehículos a nuestros ciudadanos, que pues de muy buena manera quieren ganarse un sustento legal y lo que hacen es alquilar sus vehículos y estos individuos lo que hacen es aprovecharlos para manejar un bajo perfil y de esta manera poder llegar al ciudadano y poder cometer este hecho punible. El hecho se registró la tarde del sábado anterior y las imágenes son clave dentro de la investigación que adelantan las autoridades para judicializar al autor del hurto y a su cómplice. La tarde de ayer se presentó un hurto en la salsamentaria Anjú, ubicada en la calle 18B con carrera 31 en la avenida Militares, en la calle 18B con carrera 31 en la avenida Militares. Los delincuentes se llevaron aproximadamente 1.500.000 pesos y cuatro celulares. Gracias a la pronta reacción del cuadrante de la policía, fueron capturados cuando se movilizaban en un vehículo de placas JTM 259 color rojo. A esta hora se presenta la audiencia de legalización de captura. Avipulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com, carrera 15, número 20B41, local I26, interior Mercado Nuevo Valledupar. Avipulet de la Costa.